Te ha pasado que vas a matar a este cabrón Hola, soy Dora Y luego de todo tu esfuerzo, lo logras Pero no te dan ninguna célula de jefe y te quedas con cara de Para luego ir a los comentarios de probablemente mi último video y decirme lo que te pasó Esperando que yo te dé la respuesta de por qué no conseguiste tu siguiente célula de jefe al matar a la mano del rey Aunque puedas no creerlo, varios me han dicho exactamente esta misma situación A los que le he respondido lo mismo Y resultó que la razón que comentaré a continuación es el por qué no conseguiste tu siguiente célula de jefe Y probablemente tú, sí, tú seas de alguno de los que me haya dicho esto y por lo que me inspiraste a hacer este video Bueno, ahí vas tú, tan tranquilo de la vida, a jugar Red Souls como siempre lo haces Empiezas tu partida, pones tu última célula de jefe para conseguir la siguiente Eliges tu supermutación favorita y escoges tu build Juegas, 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 ganas No hay célula de jefe ¿Qué pasó? Bueno, tres posibles escenarios El primero Se buggeó Es posible, pero casi nunca pasa El segundo Resulta que ya tenías esa célula de jefe y no te diste cuenta Tampoco es muy probable y simplemente basta con que lo revises El tercero y el que casi siempre es la respuesta a la pregunta inicial Volvamos al principio A ese punto en el que escogiste tu supermutación A ese punto en el que ignoramos por completo un mensaje de advertencia enorme de color rojo ¿Por qué le eres lava? A ver, a ver, a ver, espérate que me limpio los lentes Es que ahí justamente tenía una mancha que no me permitía ver Oh, mira, sí Ahí está Advertencia Si equipas a una supermutación No podrás desbloquear nuevas células de jefe durante esa... Amigo Con razón Pues nada Ahí está la respuesta Si te ha gustado Si te ha servido Si si era esta la razón Déjame un like Un comentario Y pues nada Nos vemos en el próximo video directo de lo que sea que haga Adiós Bye Bye